¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo una manualidad que les voy a enseñar a realizar, ya, siguiendo con el tema de los oficios y profesiones. Miren, yo tengo acá una gorrita de bombero, ¿no es cierto? O bombera. Los bomberos, ellos hacen una gran labor. Ellos nos ayudan a combatir los incendios, a apagar los incendios, ¿ya? Son nuestros grandes amigos. Miren, vamos a hacer un extintor, ¿ya? El extintor es un aparato que a ellos los ayuda a apagar los incendios, a apagar el fuego, ¿ya? Miren, vamos a utilizar una botella plástica como esta, de este tamaño, pegamento, témpera roja, pincel, un perrito de ropa que lo vamos a pintar de color rojo, ¿ya? Acá una tirita que corté de goma eva negra o cartulina negra, lo que ustedes tengan a mano. Acá hice un cartelito para colocar en el extintor con una identificación, un número. Y puede ser papel volantín rojo o cartulina o papel lustre, los que tengan a mano. Acá yo decoré la botella, acá le puse acá una tapita negra, ¿ya? Acá le coloqué este papel, la forré, la botella, y vamos a colocarle, miren, este signo de fuego, ¿ya? La vamos a pegar acá, ahí abajito, vamos a pegar ahí el fuego, acá vamos a pegar la identificación del extintor. Ahí, ¿ya? Ahí para que quede bien firme, el perrito lo vamos a colocar arriba, ¿ya? Aquí, ahí, miren, es la tapita del extintor. Y esto, la tirita negra, la vamos a pegar en la... donde uno lo agarra el extintor, la manilla, ¿ya? Miren, la vamos a pegar ahí, en la puntita, y ahí. Ahí vamos a apretar, que quede firme. Ahí, miren. Y ahí está nuestro extintor. Para que jueguen en la casa a hacer bomberos o bomberas, ¿no es cierto? Y se diviertan jugando. Ahí está. ¿Les gustó? Ojalá que lo puedan realizar. Y ahí el perrito lo abrimos así y jugamos con el extintor. Les mando un gran besito. ¡Chao!